No, Magali Solier, la viva peruana, está en España filmando una película con nada menos que un gran director, Fernando León, y se ha molestado un poco con nosotros, ha declarado a la página web del comercio que está muy molesta con enemigos íntimos por no haber puesto su informe ayer. Bueno, lo ponemos hoy, pero le digo a Magali con mucho cariño que no se la crea tanto, que ella no puede decir cuándo sale del informe. Lo hemos hecho con mucho cuidado, con el corresponsal que hay allá, nos han locutado acá, así que nadie ha celebrado tanto los triunfos de Magali Solier como este programa. Y este informe es muestra de eso. Hola, buenos días. Mi nombre es Magali Solier. Magali Solier, Pietro Civile. ¿Actúan en la misma escena mañana? Sí. El lunes. Vientos y alas quedan, siempre quedan, quedan. La película se llama Amador. Ya, solo enfocé a esa. Marcela es tu personaje. Sí. ¿Y te has aprendido todo o no? Claro, yo me la sé todo el guión, casi de todas las personas. Tienes que saber, si no, cómo respondes. Creció sin saber lo que era la luz eléctrica. Vivió entre el filo del sable y el abismo. Su abuela fue salvajemente decapitada por Sendero Luminoso. Vendió comida en la calle junto a su madre. La hija de Guanta llegó a Lima huyendo del terror que padecía. Pero aún así salió adelante y aunque hoy es una de las figuras más reconocidas del cine moderno y se codea con los mejores actores del mundo, eso jamás se le ha subido a la cabeza. Sigue siendo la misma chica encantadora y humilde de siempre. ¿Viste? Vamos a enseñar. Lo viste a fotogramas, una de las más importantes de España. Página central. Amador. Un verano de secretos compartidos. Mira el director. Es súper. Fernando León. ¿Y ese qué día de rodaje fue? Fue el primer día, pero esta es la escena, casi el final de la película. Después de triunfar en Madre Inusa y ganar el Oso de Oro en Berlinale con la teta asustada, la yacuchana Magali Solier se encuentra filmando en Barcelona, España, su nueva película, Amador, que retrata la situación de los ilegales en la madre patria. Pero la de Perú es mejor, ¿sí o no? Claro. Hace unos años nadie hubiera dado nada por esta bella joven de rasgo étnico, natural de Guanta. Sin embargo, hoy famosos directores europeos se pelean por tenerla entre su reparto. Tal es el caso del cineasta madrileño Fernando León, director de Amador y ganador de dos premios Goya, como mejor dirección y guión, junto a Javier Bardem en Los Lunes al Sol. Ahora Fernando ha quedado impactado con su nueva musa incaica. Un éxito tras otro. Estaba buscando quién podía ser Marcela y justo yo creo que estaba terminando la versión que para mí ya era una versión buena de guión, una versión casi definitiva, y fue terminar el guión, abrir un periódico y ver una fotografía de Magali en la película, en la teta asustada. Y bueno, desde que la vi, desde que vi su trabajo también me parecía que podía ser eso, ¿no? Una Marcela perfecta, ¿no? Me encontré con ella a su regreso de Berlín, en España. Le pedí que leyera una carta que Marcela lee en la película del otro personaje, de Amador. Y nada, me gustó muchísimo, ¿no? Me pareció que era, no sé, que en sus manos lo que escuchaba de Marcela o en su boca me gustaba mucho, que era muy delicado, muy frágil y a la vez muy parecido a lo que imaginaba para ella. Hay que estar, hay que forzar mucho para seguirle el ritmo y estar a la altura de su trabajo, que es una maravilla. Yo trabajé a hacer personajes, mirando, saliendo, o sea, salí a la calle, miraba, ilegales, a qué, o sea, en qué se repusean, qué hacen, a dónde van, a cómo se aprenden los idiomas, si no lo saben. La guapa Magali tiene hoy una agenda súper recargada. Ella comparte las grabaciones de la película Amador con otro peruano más, Pietro Civile, el protagonista de Días de Santiago y de la...